Fefi, ¿qué nene tú crees que yo debo poner aquí como mi novio? Es que estoy indecisa porque me gusta mucho. Soy una enamorada. ¿Ya sé quién? Pues a ninguno, si tú ni tienes novio. Dios mío. Nena, por eso es que tú me molestas. Por eso es que tú me molestas, Fefi. Porque es un novio imaginario. Te dije imaginario. Cogí Pepe. ¿Cuál Pepe, Sisi? Pepe el vecino. Él es tu novio imaginario. ¿Eres de verdad? Sí, Fefi, llegó ahí. ¿Cómo lo tapo? ¿Tú crees que lo vio? ¿Tú crees que lo vio? Sí, sí, sí. Yo creo que lo vio porque está mirando. Hola, Pepe. Lo vio. Y ya está enamorada. Hola, Pepe. No embuste. Hola. Hola. Este no eres tú. ¿Qué? ¡Qué vida! Pues, ¿por qué estás llorando? ¿Por qué perdí mi orejita? Yo creo que tú me la escondiste, Fefi. Claro que yo no te escondí eso. Te iba a ayudar a buscarle y ahora no te voy a buscar en nada porque me estás diciendo la culpa a mí. Fefi, ayúdame a buscar mi oreja. Maldito, 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 que yo me siento fea. Pues, ¿por qué qué se está en el baño? Yo busqué en el baño y no había nada. No había nada y ¿qué es esto? ¡Mi oreja! Eso porque tú la tenías con día, Fefi. Claro que no. Mejor no te hubiera ayudado a buscarla. Te hubieras quedado ahí llorando. Ay, ya, Fefi. Chuku, chuku, chis. Sentada debajo de un árbol. Debajo de un árbol de mango. Me picó algo. Me picó una hormiga en el culín. Pues ahora tienes que cantar la canción. Culíquita, capi. Culíquita, capi. Fefi, ¿tú no te has dado cuenta que la vecina ya no nos regala juguetes como antes? Es verdad, Ceci. Ya no nos regalan juguetes. Pero tú sabes cómo es, ya. Estoy jugando con este que le falta un ojito. ¿Quién es? ¡Vecina! ¡Es la vecina, Fe! ¡Fefi, es la vecina! ¡Vecina! ¡Voy! ¿Y ahí voy? Toma, pa' ti y pa' Pepi. ¡Gracias! ¿Qué será? ¿Este es azul? ¿Este es rojo? ¡No es mío! ¡El mío es un corazón de Blue's Club! ¡Lo voy a abrir! ¡A mí me tocó del corazón del nene Ryan! ¡El nene es lo más rico de YouTube! ¡A mí me tocó uno de nena y a ti te tocó uno de nene! ¡Sí! Ceci, mira lo que me regalaron allí los vecinos que están haciendo un cumpleaños. Y ahora no puedo sacar los dedos, Fefi. No puedo sacar los dedos. Mira, nadie te invitó ni para ese cumpleaños. Por eso te dieron eso, para que te quedaras enterrado, Dios, y te fueran. Fefi, pero ayúdame. ¡Tú no me sales! ¡Ellos me quieren mucho! Ellos me dijeron, coge eso y vete donde tú más y que te ayude a quitárselo. ¡No sale! Tan grande y tan boba, tú no te das cuenta que ellos no te querían ahí. Ellos no te quieren. ¿No ves que siempre te les quiere llevar su perrito? Siempre está queriéndote llevar el perrito de ellos. Fefi, pero ayúdame. Mis teos se van a quedar aquí para siempre. Para siempre. No voy a poder ni ir a la escuela. No voy a poder hacer nada. No voy a poder ir a la escuela. Pero está bien que se queden así. Pues yo voy a ir para que me den uno a mí. ¡Un Bugatti! ¡Mira, un Bugatti! ¡Anda, para el Sirete es un Bugatti! Ese es el mismo caro que tiene Bad Bunny. Y al Alfa y a Noel. ¿Verdad que sí, tía? ¿Verdad que sí? ¡Anda, nena, sí! ¡Eso es un Bugatti! Retrásalo para el Instagram. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Tía, y estas bebidas son tuyas! ¡Nena, pues claro que son mías! ¿De quién más van a ser? Tía, ¿y por qué usted nunca ha tenido novio? ¡Ah, tía! Es verdad, tía. Tú nunca has tenido un novio. Yo nunca te he visto con un novio. ¿Y eso de dónde? ¿De dónde ustedes escucharon eso? Porque ustedes son muy chiquitas para estar pensando en que yo no he tenido novio. ¿Qué van a saber ustedes? Yo estoy muy joven todavía. Eso ustedes lo escucharon de su madre, ¿verdad? No, tía. Eso lo pensamos de nuestra propia mente. Pero, tía, tú cuando chiquita, tú peleabas con mami como yo y Sissy peleamos. Tía, ¿tú tienes dulce aquí? Tengo hambre. Pues sí, Ferfi, peleábamos. Es como todo. Eran nuestras hermanas. Y, Sissy, tengo en la nevera abajo unas galletitas mismo porque aquí yo no compro dulce. Yo estoy en la dieta quieto. En la dieta quieto. Febrero 20 del 2021. Mi amiga Sofía me llamó para hacerme una confesión. Estrolando ella. Me dijo, Sissy, me gusta Jack el Terrible. Asombrada yo. Y a la vez asustada, le dije, Oye, Jack come conejo. Jack come conejo. Oye, Sissy, ¿quién es Jack el Terrible? Por eso que me estoy poniendo contigo, Ferfi. Por eso, porque siempre estás pendiente de todo lo que yo hago. Yo no estoy pendiente de nada. Yo iba a pasar para el baño y tú estabas ahí. Y yo escuché. ¿Y quién? Quiero saber ahora que quién es Jack el Terrible que come conejo. ¿Quién es? La verdad es que tú dañas todo. Tú no ves que yo me estaba maquillando. Yo estoy haciendo una historia. Estoy haciendo un puff. Un puff. Sí, pero me tienen que decir quién es Jack. Me tienen que decir quién es Jack para proteger los conejos de abuelo. Porque si Jack se los come, es que no existe Jack. Amigo, detrás de mí hay un cocodrilo en ese árbol. Yo espero que no se tire por donde mí. Lo voy a mostrar. Venga, el cocodrilo. Se está comiendo la mata gandule. Se está comiendo la mata gandule, abuela. ¡Abuela! Hay un cocodrilo comiéndose tu gandule, abuela. Ferfi, mira, aquí está ahí. Ahí está tu crush. Ahí está tu crush. Mami, ahí está el nene que le gusta a Ferfi. Mami, ella está mintiendo porque a mí no me gusta ningún nene. Ese era el crush de ella. Ferfi, no te abochone, no te abochone. Y la verdad, no voy a decir hola. Hola. Mami, yo a esa persona ni la conozco. Ella está mintiendo. Pues no sé, el nene está ahí diciendo hola, dile hola, hola. Pero mami, yo te prometo que no lo conozco. Qué vergüenza. Está mirando todavía, Ferfi. Le voy a hacer el chucu chucu chis. El chucu chucu chis, chucu chucu chis, chucu chucu chis. Está mirando el chucu chucu chis. Dios mío, qué vergüenza. No, trágame tierra. Abre un juguete y graba. Lo haré, lo haré. ¿Qué juguete abriré? Deja ver. Estoy bien indecisa. Demasiada indecisa. ¿Cuál abriré? ¿Cuál, cuál abriré? No sé cuál. Creo que abriré este. Este. Vamos a ver cuál me sale. Guau, esto se siente bien rico. Y mira, me puede salir cualquiera de esos. Yo quiero ella, Super Monji. O esta, Snowball Monji. Momento de la verdad. ¿Cuál me sale? ¿Cuál me sale? ¡Este! ¡Me salió este! No sé cómo se llama. Me salió este. Se llama... Vamos a ver. Me salió el Beach Day. Beach Day. ¡Qué lindo! Tengo una canción perfecta. Chucu, chucu, chis. Pero como tú no eres escritora de música, no te va a quedar perfecta. Fefi, pero tengo una súper brillante buena idea. Y sí, y sí le pido a... Ay, se me rompió mi crayola. Pero eso es porque no quiere la crayola que yo escriba la canción. Yo creo que el mejor cantante para escribir mi canción de chucu, chucu, chis. Sería Luizong RD. Él canta brutal. Él es el mejor cantante de TikTok. Yo quiero que él me la escriba. Pero para eso voy a necesitar ayuda, Fefi. Voy a necesitar que todo TikTok lo etiquete. Que me escriba la canción, chucu, chucu, chis. ¿Verdad? Él es mi cantante favorito. No es tuyo. Y además, para eso necesitaría que todo el TikTok vaya al perfil de él a pedirle que te haga el chucu, chucu, chis. Y yo no sé si haga eso. Quizás sí. Fefi, Fefi. Allá adentro vive alguien. Vive un marinero. ¿Qué le es que indica los barcos para que vengan? Claro que no. Claro que no. Tú eres una embustera. Ahí no vive ningún marinero porque los marineros viven en el mar. Claro que vive un marinero. ¿No ves qué dice? 1921. Porque ese fue el año en que se mudó. Y mira la puerta ahí. La voy a tocar para que aves, para que tú veas. Nadie te va a abrir. Nadie te va a abrir porque ahí no vive nadie. Desde el año 1921. Claro que sí. Ya yo lo estoy escuchando bajar las escaleras. Porque allá adentro hay escaleras. Oye, ¿verdad que tú estás ahí adentro? Respóndeme. La verdad que tú eres pinca de Guanábana. Ahí no hay nadie. Marinero. Marinero, ábreme que te estoy escuchando. Tú me avergüenza, Sisi. Tú me das mucha vergüenza. Ábreme que te estoy escuchando.